...comunicación telefónica con Facundo Coudanes, actualmente él es concejal por la agrupación ALMA que pertenece al Frente Renovador, le vamos a dar primero el buen día. ¿Qué tal Facundo, cómo estás? ¿Qué tal Ezequiel? Buen día para vos y para todos tus oyentes. Muchísimas gracias en primer lugar por tu predisposición. No, por favor, un gusto poder comunicarme con los vecinos de la quinta sección y contarles lo que estamos proyectando desde Maipú y siendo parte de una quinta sección que sin duda tiene mucha expectativa con Juan Pablo de Jesús que encabeza nuestra sección. Así que con mucho gusto poder charlar contigo. Bueno, bien Facundo, el acuerdo que se ha generado a nivel nacional con el Frente de Todos ha también llevado en la ciudad de Maipú que suceda lo mismo. Hoy vos estás encabezando lo que es la lista del Frente de Todos como precandidato a intendente por tu querida localidad de Maipú. Sí, es así Ezequiel. Nosotros participamos del Congreso del Frente Renovador en donde se le dio el mandato a Sergio Massa de que amplíe y cierre la colección conveniente a los tiempos que vivimos. Eso por suerte se pudo dar y nosotros en Maipú nos dejó el escenario de unidad que tanto la gente nos venía pidiendo y que sin duda nos pone con mucha expectativa para estas próximas elecciones. La verdad es que acá en Maipú veníamos hablando con Gervasio que es nuestro senador por la quinta sección, con Rubén Araujo que es el presidente del PJ y con muchos compañeros que veían que la única solución para este gobierno que no le cambiemos era que nos unamos, que iremos todos del mismo carro y eso por suerte Maipú se pudo dar. Y ahora estamos, como te dije recién, con la expectativa de poder ser una alternativa competitiva y que a partir de diciembre demos vuelta una página a Maipú que es una página importante que estamos trabajando para poder lograrlo. Facundo ahí estaba interiorizándome de la situación de Maipú tengo algo que tiene que ver con que el actual intendente había prometido ni bien inició su gestión, construir 270 casas en la actualidad en este plan compartir, actualmente hay casas, 20 casas ¿ha realizado nada más de esas 270? Eso es correcto, Ezequiel, el intendente Rapalini cuando inició el periodo de sesiones en el 2016, él asumió en diciembre del 2015, prometió construir 270 viviendas en 4 años, bueno eso solamente sucedió con 20 viviendas de plan compartir que no son viviendas sociales, si bien tienen un beneficio no es lo que nosotros proponemos, nosotros hemos asumido un compromiso público de construir 50 viviendas por año, porque sabemos que es la problemática más importante que tiene nuestro pueblo, lo mismo para las armas y asumiendo la responsabilidad de que si no lo logramos, habremos fracasado yo creo que la política debe fijarse metas y como decimos siempre si no somos capaces con un presupuesto de 500 millones de pesos construir 50 viviendas por año, la verdad que tendremos que dedicarnos a otra cosa eso no es un eslogan de campaña, es una realidad, por eso asumimos esta responsabilidad de manifestar además que si no lo logramos vamos a fracasar porque tenemos que gobernar y fijar prioridades, nosotros las tenemos las tenemos porque conocemos lo que sienten los vecinos, sabemos sus necesidades y eso tiene que ver con esto que estoy mencionando, ser una propuesta clara que le devuelva la esperanza de tener su hogar a las familias que hoy no tienen la verdad es que da pena ver tanta gente que no puede acceder a una vivienda porque no tiene un trabajo formal, porque no tiene la forma de pagar un préstamo hipotecario, porque no tiene forma de calificar ni siquiera para un préstamo hipotecario, yo creo que ahí también el Estado y el Estado a nivel local debe dar respuestas y nosotros, esa es y va a ser un eje de campaña esencial porque entendemos que se puede hacer Facundo, buenos días Juan Martín, te saludo acá Hola Juan Martín, buenos días Buenos días, te quería consultar actualmente cómo está conformado el Consejo Deliberante de Maipú y si tienen previsto más o menos cómo quedará compuesto posteriormente de las elecciones, ¿no? Hoy en día son 7 concejales de Cambiemos, UCR en Cambiemos acá está la particularidad de que cuando les va bien eran Cambiemos y cuando les empezó a ir mal era UCR en Cambiemos y después la posición que tiene 5 concejales que en virtud de esta unidad hemos unificado el bloque como el frente de todos se ponen en juego 6 bancas, en el cual el oficialismo pone en juego 4 nosotros entendemos que va a ser 3 y 3 y que el triunfo nos daría además la posibilidad de presidir el Consejo Deliberante con lo cual también la expectativa está puesta en eso porque cuando uno es gobierno necesita también de poder llevar a darle toda la gestión con el apoyo del Consejo nosotros en esta partida del 6 y 6 lo que consideramos es que bienvenido que podamos tener una discusión más profunda hoy en el Consejo básicamente es una escribanía del gobierno no tenemos forma de debatir cuestiones importantes porque el Ejecutivo no le interesa ellos bajan un proyecto que lo hace el Intendente y no se debate, prácticamente es así y los concejales tampoco tienen la libertad los concejales oficialistas no tienen la libertad de poder presentar proyectos de manera propia porque eso solamente lo hace el Intendente así que la verdad que nos pone de cara lo que viene en una situación bastante favorable creemos que podemos ser una grata sorpresa para todos estamos trabajando para eso y no tengo dudas que Maipuense, el vecino de las armas de Santo Domingo nos va a dar el respaldo que estamos buscando para trabajar en otro lugar nosotros somos gente común, gente de trabajo gente que vive en el pueblo, que piensa en el pueblo y que sin duda sentimos que vamos a tener esa responsabilidad de tomar decisiones a partir de diciembre Facundo, ¿qué pasa con el Parque Industrial? y también, ¿qué pasa con los jóvenes en Maipú? El Parque Industrial está dormido o sea, fue una creación del anterior Intendente que es el hermano del actual en el cual prometió que iba a tener que traer gente de afuera para trabajar y la verdad es que hoy en día lo que tiene es una cementera que está atada a la obra pública y al hormigonado de calles que tampoco está actuando, trabajando, digamos, hoy en forma muy activa la verdad es esa nosotros también decimos que hay que gestionar hay que dar beneficios en tasas para que puedan radicarse pymes y de esa manera poder generar trabajo genuino de la mano también de los jóvenes que van a estudiar acá en Maipú básicamente usan la ciudad como Plata como La Plata, Buenos Aires, Tandil y tampoco encuentran las oportunidades para volver Maipú no crece en población desde hace mucho tiempo y eso tiene que ver con los jóvenes que van a las grandes ciudades pero que no vuelven porque no ven que en su pueblo tengan las oportunidades de desarrollarse de formar su familia y de, digamos, dedicarse a su profesión o a lo que han estudiado creo que ahí también el Estado local debe generar estas herramientas para incentivar a aquellos jóvenes que vuelvan a vivir lo que vivimos nosotros cuando éramos niños y que sus hijos puedan vivir lo mismo creo que los pueblos del interior día a día van creciendo porque la gente busca calidad de vida y bueno, eso en Maipú no pasa así que también ahí hay un déficit respecto a generarles las oportunidades a los jóvenes para que puedan volver y puedan pensar en el futuro en el pueblo que tanto queremos ¿Facundo, hoy crees que necesitamos más que nunca una quinta sección unificada de trabajo conjunto? Sí, yo creo que sí mirá, recorro mucho, me gusta visitar a los intendentes para conocer cómo gestionan hace poco estuve con Germán Di César en Miramar y me mostraba lo que tiene que ver con el polo tecnológico que están construyendo y la verdad que es un trabajo innovador en donde también los jóvenes ahí pueden producir software que son vendidos a Europa también he pasado por Castillo y he podido lograr el trabajo que hace el intendente respecto a las viviendas sociales que estaba mencionando lo mismo como Juan Pablo, con el hospital que tiene que es un hospital modelo creo que es momento de poder entre todos los sectores, de todos los intendentes de la sección poder juntarnos, debatir y copiar aquellas cosas que están bien hechas yo siempre le digo acá a Meipú que no está mal traer una bebida que está probada que está, digamos, que tiene sus frutos y que eso no es en desmedro de no ser original creo que lo que está bueno es que copiarlo, hay que imitarlo me han hablado muy bien del hospital que tiene Juan Pablo en el partido de la costa y eso debe ser un espejo también para todos aquellos que estamos buscando llegar a un lugar de decisiones y que sin dudas aporta yo creo que eso se está dando, con la unidad se está dando un trabajo mancomunado tuve la posibilidad de estar con Juan Pablo el domingo en Guido en virtud de la presentación de la lista ahí en esa ciudad vecina y seguramente nos van a encontrar trabajando toda la sección para mejorar porque en definitiva tenemos los mismos problemas tenemos las mismas necesidades y creo que reforzando y fortaleciendo los vínculos de la zona creo que eso aporta mucho para los directos de nuestra sección, ¿verdad? Totalmente. Bueno Facundo, agradecerte tu tiempo pero no me quería despedir sin antes preguntarte ¿por qué el vecino de Maipú debe acompañar a Facundo Caudanes y su equipo de trabajo? Principalmente porque soy uno de ellos porque soy uno como ellos me crié en Maipú, tengo la suerte de conocer a mucha gente de que me conozcan mi familia siempre ha sido una familia de trabajo de pelearla, de lucharla porque tengo otra sensibilidad creo que es momento de ponerse en la piel del vecino de sentir lo que sienten ellos, de sus necesidades pero sus verdaderas necesidades a veces decirlo suena muy lindo pero en Maipú como en muchos sectores de la provincia y de la quinta sección la están pasando realmente mal yo creo que podemos dar un salto de calidad otros distritos lo tienen entonces no podemos resignarnos solamente a quedarnos estancos y no poder dar un salto de decrecimiento y creo que desde ahí me van a valorar porque soy una persona de trabajo porque me gusta hacer, me gusta generar siempre desde nuestro lugar que no teniendo todas las herramientas siendo opositores hemos hecho muchas cosas hemos trabajado mucho también en la cualidad de las armas y eso la verdad que nos da un empujón muy grande para pedirles que me den la oportunidad yo no tengo dudas que vamos a hacer una gran elección que la gente está pidiendo renovar un poco el gobierno local hay un desgaste lógico por tanto tiempo de gobierno 8 años de Aníbal Rapalini 4 de Matías, su hermano yo creo que el poder no se delega creo que a veces hay que sentir la función pública entiendo que no la sienten nosotros vivimos con pasión esto de poder buscar el bien común permanentemente y yo creo que por ahí viene el respaldo que siento que tenemos y que nos va a permitir si Dios quiere a partir de diciembre asumir el gobierno y dar vuelta a la página que tanto estamos esperando Facundo, muchísimas gracias por su tiempo no, por favor, muchas gracias a ustedes y hasta cualquier momento seguimos en contacto gracias muchas gracias 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 gracias